¡Suman 10 los tecnológicos descentralizados de Michoacán que pararon labores este jueves ante la falta de respuestas por parte del gobierno del estado para dar solución a su pliego petitorio! Solo tres puntos que representaría una erogación anual de 8 millones de pesos, informó José Hernández Arriola, secretario general del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, quien detalló que son poco más de 9.000 alumnos afectados. Angélica Reyes Morales, secretaria general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se pronunció a favor de las leyes reglamentarias de la reforma educativa e hizo un llamado a los integrantes de la CENTE para que regresen a las aulas y cumplan con su labor educativa frente al grupo. Más de 37 producciones audiovisuales dirigidas a públicos dentro y fuera del país se han llevado a cabo en escenarios michoacanos. De agosto pasado a la fecha, con el apoyo de la Comisión de Filmaciones de Michoacán, Cofilmich, informó el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, quien indicó que la derrama económica generada en las regiones visitadas se estima en 3.4 millones de pesos, pero el beneficio principal son las audiencias masivas que se interesan en la entidad a partir de las imágenes capturadas por los medios. Durante la primera quincena de agosto, la ciudad de Morelia se ubicó como la sexta más cara del país en este periodo en el que el índice nacional de precios al consumidor registró un aumento del 0.45%, 0.19 puntos por encima de la media nacional, que se incrementó en 0.26% respecto de la quincena anterior, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La joven agrupación mexicana enfocada a difundir el repertorio musical antiguo de Europa en América Latina, Castalia Ensamble, abrió las actividades en el Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su edición número 11, la noche de este miércoles, e hizo un ejercicio para ilustrar la influencia de los estilos italianos sobre los franceses ante llegar al nuevo mundo. Una idea innovadora puede convertir en un negocio exitoso, sustentable y socialmente responsable, aseguró en la conferencia Plásticos, Medio Ambiente y Marina, dictada en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Diego de Ifrus, quien pasó de ser profesionista y actor a joven emprendedor, cuya propuesta es un modelo de negocio social en el que no se sacrifican utilidades. Luego de 30 días de trabajos, 21 personas provenientes de ejidos y comunidades de Jalisco, Puebla, Guerrero y Michoacán, concluyeron el programa de formación de promotores forestales comunitarios que promueve la gerencia de silvicultura comunitaria de la Comisión Nacional Forestal para crear la plataforma de trabajo con los núcleos agrarios para impulsar el desarrollo forestal del país. La formación de capital humano se realizó en la comunidad indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro, una de las cinco comunidades escuela que existen actualmente en el país. El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, prevé que esta zona de inestabilidad en el Océano Pacífico con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical favorezca la presencia de nublados con lluvias moderadas a fuertes en gran parte del país. Para Michoacán se pronostican intervalos de chubascos con tormentas fuertes. Cuasar TV, las noticias en breve.